Bueno, creo que ya no se ha, adecuadamente se ha establecido este aspecto. En realidad no existe ninguna alerta migratoria todavía en relación a este tema. Nosotros lo que sí hemos establecido son mecanismos de coordinación a través de nuestras instancias institucionales. Policía, con la Policía de Argentina, estamos pendientes de alguna determinación por parte del Ministerio Público, si en su caso corresponde, para que esto se active. De todos modos, el proceso sigue, se siguen haciendo las investigaciones, pero ninguna alerta migratoria se tiene todavía presente, ni mucho menos tampoco una notificación de alguna naturaleza. Pero eso no está ajeno a que como institución sigamos realizando las investigaciones, las instagaciones que en su momento permitan tener los mecanismos y la información. de espaldas, lo ya que me permitan al Ministerio Público emitir alguna determinación, que active en su caso las alertas correspondientes a través de Interpol.